Fuego Acérquense, puto, va ¡Más cerca! ¡Acérquense! 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 ¡Más cerca! ¡Esa! ¡Así me gusta, Rafa! ¡Es tu Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Mátalo, Rafa! ¡Para que está tirando para acá, boludo! ¡Está tirando para acá! ¡Para mierda! ¡Para mierda! ¡Para mierda! ¡Para mierda! ¡Para mierda! ¡Jajajaja! ¡Para mierda, Rafa! ¡Adate el juego, abatale el juego...! ¡Vamos, ¿no, tiraos?! ¡Fuego, vengo un poco de tiro! ¡Fu'lío! ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Tres, pongo los tirantes, uno! ¡¿Nos compré? ¡Vamos, acá, boludo! ¡Ajá, boludo! ¡Creo que ganador fue Rafa! ¡Nunca viene a un soldado, corriendo! Se puso la mano Se puso garra Se fue encima Rafa Si porque yo tenia bala Yo me quedé sin bala Te dan la metrosadora Te dan la metrosadora Me quedé sin bala